Comienza un nuevo día, se abre la ventana Quieres romper la rutina pero ya no tienes ganas Se te pegaron las sábanas una vez más pensando que harás Mientras pasa el tiempo y desespera Sueñas con cruzar fronteras y solo encuentras barreras Impide que puedas encontrar la libertad a la verdad Que está bien lejos, pasan los años y nos hacemos viejos De eso no te quepa duda que la realidad es cruda Estamos aquí, dale gracias a la vida Pagas por comodidad y realidad, estás firmando tu confortidad Hacia un sistema corrompido, que vive a expensas de esta sociedad Maneatada, desterrados, condenados a la nada Es evidente que ellos quieren controlarnos Llegar a exterminarnos, desterrarnos, dejarnos apartados De la mano de Dios, que nos tiende desde arriba Ya que tenemos los días contados, seguimos esclavizados Siguiendo sus intereses, abre bien los ojos Nada es lo que parece, no soporta el codicioso Ni al ambicioso, me hace estar ansioso Soy mierdita, verdad hipócrita Dame una lengua muerta, la cual jamás ha sido escrita Ya me di cuenta de lo que hay Y sé que todo cae por su propio peso Y es por eso, que estuve al borde de la muerte y salí leso Ahora regreso, dejando atrás el pasado para centrarme en el progreso Y es por eso, que no me dejo llevar Por el que puedan pensar, tampoco muero por un beso No me dejo influenciar Ya me di cuenta de que nada me puede cambiar Roben mis cadenas y dejen de estar preso No es cuestión de ciencia La inteligencia se alimenta de cada experiencia Si no se atrofia Como un actor cuando marchita Muere su esencia cuando se pierde la inocencia Yo con paciencia traigo mi edad de conciencia Lo hago por pasión Dejando atrás toda competición No es cuestión de llegar a ser primero Solo se trata de hacer La música que quiero, ser sincero y no venderme por dinero De eso se trata Tú vendes ropa, posa en la foto Reduce como plata Felicidad aslanta Vida ingrata que te castiga y te maltrata Si metes la pata Te apunta con el terro y te relata Dejándote los huevos de corbata Tiempo eterno Tú solo fluye y déjate llevar Si quieres conocerte Solo sola tienes que estar Para conectar Tu corazón y tu mente Solo has de desconectar Solo has de desconectar Para conectar Tu corazón y tu mente Solo has de desconectar 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 Solo has de desconectar